La mayoría de los cubanoamericanos, la mayoría de la comunidad cubana americana que reside en el sur de la Florida, está a favor del embargo de Estados Unidos al régimen de La Habana. La mayoría de la comunidad cubanoamericana, ciudadana que tiene derecho al voto, está a favor de una política de presión hacia la dictadura. La mayoría de los cubanos americanos desaprueban la gestión de Joe Biden. La mayoría de los cubanos americanos van a votar a favor del gobernador republicano Ron DeSantis y el senador Marco Rubio. La mayoría de los cubanos americanos aseguran que ellos desaprueban la gestión de la administración Biden en cuanto a la forma en la cual maneja la política Estados Unidos Cuba. Todo eso que les estoy comentando ha salido a relucir en las últimas horas gracias a una encuesta que ha realizado la Universidad Internacional de la Florida que hace aproximadamente cada dos años. Yo les voy a mostrar, para ir hablando de esta encuesta, les voy a mostrar precisamente la misma que ha salido publicada en las últimas horas y aquí se las muestro. Esta encuesta de FIU nos permite conocer cómo está funcionando el sistema. Bueno, aquí tienen a quienes hacen esta encuesta y tenemos aquí parte del sumario de la misma. Vamos a leer y dice que la mayoría de los cubanos americanos. Fíjense ustedes, el cubano americano está en contra del régimen de La Habana y usted apoya el embargo. Sin embargo, el cubano americano está a favor de que tú le vendas comida al pueblo de Cuba. Miren ustedes cómo esto desmonta la política y la manipulación del régimen diciéndote que la comunidad cubano americana está en contra del embargo. No, la gente está a favor del embargo, está en contra de la dictadura, está para apoyar al pueblo, pero no para que se enriquezcan los dictadores. Dice que venderle comida y medicina al pueblo recibe un apoyo del 64 y el 72 por ciento. La mayoría de los cubanos americanos, como lo hemos dicho aquí, está de acuerdo con con que se reiniciar el proceso de reunificación familiar. Pero vamos a ver otra de estas estadísticas que a mí me parece muy interesante. Dice aquí y miren ustedes el valor que tiene el voto cubano americano para que no le venda muñequito. Y le digan no, los cubanos no influyen. No, los cubanos sí influimos del total en la Florida de votantes registrados, que es dos millones y catorce millones. Los cubanos somos setecientos treinta y cinco mil, pero de los hispanos, que son dos millones quinientos cincuenta y ocho mil, somos setecientos treinta y cinco mil. En Miami-Dade hay cuatrocientos noventa y siete mil de novecientos un mil, casi podríamos hablar más del cuarenta y cinco por ciento de los votantes registrados en el condado Miami-Dade. Exactamente, mírenlo aquí. El cincuenta y uno punto seis de los registrados son republicanos, veintisiete punto uno others y el veintiuno punto tres demócratas. Para que nadie le diga que el voto cubano no tiene un peso. No, no, no. Si tiene un peso. Aquí vamos al punto de las relaciones y yo quiero que ustedes vean en esta encuesta algo que me parece muy importante y es el tema de cuando usted. Mira a Cuba como un peligro y entonces dicen los cubanos, sí, yo yo considero que Cuba sigue siendo un peligro. Pero el régimen de La Habana un peligro para la región. Miren ustedes cómo Biden ha recibido una fuerte crítica, sesenta y seis por ciento de cómo él ha manejado la política hacia Cuba. Lo hemos visto durante el once de julio, lo hemos visto con las protestas que ha habido en Cuba. El silencio desde la Casa Blanca, como también se le critica cómo ha manejado China, cómo ha manejado Rusia, cómo ha manejado Ucrania. Recibe un poco más de apoyo de la manera en la cual ha manejado la crisis del COVID. Pero miren la economía, setenta por ciento está de alguna manera opuesto o opuesto totalmente con fuerza. Setenta por ciento de la comunidad cubano americana. Miren aquí la aprobación que él tiene entre los cubanos americanos del sur de la Florida. Sesenta y seis por ciento y esto le pasa la cuenta a muchos candidatos demócratas. Miren cómo el Partido Republicano sigue siendo el partido de preferencia de los cubanos. Y yo quiero que vean esta gráfica, precisamente esta que les voy a mostrar aquí en pantalla. Esto es para que ustedes vean la el peso y la importancia que están teniendo. Los influencers, es decir, los youtubers, las personas que hacen sus programas en las redes sociales. Miren ustedes cómo como aquí te dice la cantidad de personas que se informan a través del social media. Más del o sea, el treinta y siete por ciento de los cubanos se informa a través de la comunidad cubano americana, se informa a través del social media. Y cuando usted ve ahí, usted dice en años recientes, el fenómeno de los influencers se ha convertido en una fuerza sociopolítica evidente con los cubanos y los cubanos americanos usando plataformas como YouTube, Instagram y TikTok. Las voces de estos jóvenes de los que se dedican a todos estos temas de las redes sociales tienen un mensaje político que hace crecer sus audiencias. Le preguntamos a nuestros encuestados dónde ellos recibían su información sobre Cuba y el treinta y siete por ciento aproximadamente de esta muestra, que era de mil personas, dijo que ellos recibían información a través de social media. Una generación clara y las nuevas oleadas de migrantes que vienen es evidente en la figura cuarenta, mientras que solo un cuatro por ciento de las personas mayores reciben información a través de social media. El cincuenta y cuatro por ciento de los jóvenes lo hace. Cuarenta y siete por ciento de los que llegan en estos momentos y de las recientes oleadas reciben su información a través de social media. Miren aquí. A través de social media. Solo el cuatro por ciento de los setenta y seis y más dieciocho treinta y nueve, el cincuenta y cuatro por ciento del cuarenta a cincuenta y nueve, el cuarenta y tres de los que han llegado en esta migración del dos mil quince al dos mil veintidós, los últimos siete años, el cuarenta y siete por ciento. Así que ya usted ahí tiene la información de donde los cubanos que están llegando se informan o buscan como elementos para informarse. Y esto es muy bueno tenerlo en cuenta para cualquiera de los partidos, para que entiendan cómo el cubano americano hoy se está informando y cómo el cubano americano. Pues hoy está teniendo en cuenta pues todo eso. Me llama muchísimo la atención precisamente en todas estas estadísticas como la comunidad cubana americana le está diciendo al partido demócrata. Yo no estoy de acuerdo con la administración Biden. Yo no estoy de acuerdo con la política de Biden hacia Cuba, la manera en la que la ha manejado. Tendrá eso un impacto, hará cambiar a la Casa Blanca, la perspectiva. Le está diciendo yo estoy a favor del embargo, pero estoy a favor de que tú le vendas comida a Cuba, pero no que pase a manos del régimen. Así que es muy interesante esta encuesta. Si usted quiere leer más información. Aquí la puede encontrar en este informe de la Universidad Internacional de la Salida. Dice mire aquí como la mayoría apoya una política que directa y específicamente mejore al pueblo cubano, pero al mismo tiempo la mayoría le está diciendo Cuba posee un peligro para los intereses de los Estados Unidos. Si. Usted está de acuerdo en política que le pongan máxima presión al gobierno de Cuba para para promover un cambio de régimen. Miren ustedes, miren ustedes, 56 más 13, el 70 por ciento está de acuerdo. Tendrá en cuenta esto la administración Biden. Yo lo leo. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Como siempre, es un placer leerlos. Vamos a leer sus comentarios. Vamos a leer sus opiniones.